...ese dramático terremoto que devastó de una manera brutal sobre todo la ciudad de Puerto Príncipe y que hoy podemos observar como igualmente un caso de éxito en la medida en que está encaminado en la verdadera dirección. Y yo creo que Haití es muy afortunado por contar con una ministra como la señora Villesmoa que ha imprimido un giro también muy importante con una experiencia en el ámbito del turismo a pesar de su juventud, es una persona de gran experiencia, ha tenido experiencia sobre todo en el sector privado ha conocido muy de cerca también el caso del vecino país de la República Dominicana ha estado muy activamente implicada en el sector empresarial en Haití, en la Asociación Empresarial de Turismo y desde más de dos años, desde el nuevo gobierno del presidente Martelly, al frente de la cartera de turismo. Por lo tanto, señora ministra, la invito a que comparta con nosotros brevemente su visión de por qué las empresas españolas deben mirar a Haití para buscar oportunidades de inversión. Gracias, gracias Carlos. Un placer estar aquí con ustedes. Un saludo especial a todos los panelistas y a todos los empresarios españoles que están con nosotros esta tarde. Es la segunda vez que Haití participa en la Feria de Fitur y venimos con muchas ganas, en primer lugar, para presentarles el plan de desarrollo estratégico de la zona sur que es una zona espectacular de Playa del Caribe, pero también para atraer a los visitantes a retornar en Haití. Como decía Carlos, en los años 70 y 80, Haití era conocido como un gran destino turístico. Fue uno de los primeros en comenzar en el Caribe, con el Club Med que había abierto en los años 80 y que cero después en los 90. Y a nivel de plan estratégico, venimos con un plano a corto plazo para reposicionar a Haití. El año pasado, gracias a los esfuerzos de este gobierno, la Organización Mundial del Comercio reconeció a Haití como un destino turístico. Ya tenemos varios contratos con turoperadores para comercializar lo existente. Claro, con todo el apoyo de desarrollo a nivel de infraestructura que llevamos. Y a largo plazo, y es lo que estamos también trabajando con especialistas mexicanos, es el plan estratégico de desarrollo de la zona sur, que son más de 20 kilómetros de arena blanca, completamente virgen, y que hoy en día tenemos un plan maestro para atraer inversiones y hoteles en Haití. El plano detonador es un plan de casi mil habitaciones, con aeropuerto internacional, un gol de 18 hoyos, un centro comercial y 300 lotes de residencias y lo que se llama en inglés el real estate. La zona sur está posicionada al mismo nivel que la romana y bávaro a nivel del país vecino que es la República Dominicana. Entonces tiene el mismo encanto del mar del Caribe. A nivel de incentivos, que es una parte bastante importante, puesto que hoy en día hay que estar reposicionando y atrayendo inversionistas, estamos llevando un plan de desarrollo para llevar una zona económica integrada en el sur y llevarla al estatus de zona franca. Cuando tendremos la zona franca implementada en la zona hotelera, en primer lugar son 20 años de exoneración a todo tipo de nivel, de ingresos y de impuestos, pero lo importante también para los hoteles todo incluidos son los alcoholes que ustedes importan y la mayoría de los alimentos a nivel exterior pueden entrar en la zona sin pagando impuestos porque será una zona económica, una zona franca económica. Entonces estamos llevando ya con los españoles que, podemos decir, invirtieron bastante en todos los países, que es la República Dominicana, México, Cuba, Jamaica, y Haití está justamente en la mitad de todos esos países. Y tuvimos la oportunidad de recibir hace un año al secretario general, con Carlos de la UNT, donde también el presidente añadió a la Carta de Oro, que es el que a nivel, el más alto presidente, primer ministro, y claro, los ministros, estamos ya poniendo todo el esfuerzo para llevar ese nuevo destino turístico para Haití. Hoy en día contamos con casi 8.000 habitaciones y con varios inversionistas también haitianos que tuvieron una alianza importante con operadores españoles. Hoy en día hay el NH Hotel, el Occidental Oasis, que está en la capital. Habieron un Best Western este año también y el Marriott se está construyendo con un Gilton. Entonces, pudimos tener mil más habitaciones ya con estándares internacionales. Entonces, pues, ¿qué le digo? Haití está abierto a las inversiones, a los turistas, y estamos queriendo de verdad reposicionarnos con The Nice Travel, también que sacó una edición especial para Haití en este PITUR, que dice que la PED va a estar naciendo y es justamente un proyecto bastante ambicioso, no solamente para el país, pero para la población haitiana. Cuando sabemos el impacto de los ingresos que el sector turístico lleva a nivel de empleo y a nivel de producción nacional. Entonces, estoy aquí a su disposición para todas las informaciones y aquí también te gustan en la feria. Gracias. Gracias.